De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice parte además Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Quien es el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aparte se encargaba de la fría con coraje Y logró conquistarme Y recién alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mente y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da por romper a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Si hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aparte se encargaba de la fría con coraje Y logró conquistarme Y logró conquistarme Y eres el ángel Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Alguien que llenó mis días y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Se te olvidó decirme adiós Abrías mi puerta para otro amor Música 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 Te llora, 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 pero tú ya no me importas Yo lloré, ooooh Te digo que lloré, que lloré Y ahora no puedes vivir Ay, no lloré, sola Sin mí Yo lloré Y ahora no puedes vivir Ay, no lloré Yo lloré, ay yo lloré, que mucho lloré, ay yo lloré A quien van a engañar ahora tus brazos, a quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora quien y quien te escribirá poemas y cartas y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara, perderás su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote Ahora quien Ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Oh, ahora quien A quien le dejarás tu aroma en la cama, a quien le quedara el recuerdo mañana A quien le pasaran las horas con calma y luego en el silencio Deseara tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara Pasaran mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamándote Ahora quien Ahora quien Ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien Ay quien será el que te besará Y mil caricias te brindará Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien Mi intento fue solamente amarte Quien tendrá el placer de adorarte Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien Ahora quien Sufro, te añoro Ay niña linda Lloro y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Extraño lo que nunca fue El beso, el beso que me imaginé Tu piel que me ha cerrado la frontera Tu boca nunca despertó, tu amor no me reconoció Caímos como estrellas de madera Y te busco en cada espacio y cada esquina de la soledad Espera Espera Que no podré sobrevivir Espera Que no estoy listo para renunciar a ti Espera Que se incendió mi corazón Espera Mis sueños rotos corren en tu dirección Sin ti las noches me disparan a traición Espera Perdóname si te fallé Si por amarte te asocié Mis brazos no intentaban ser cadenas Tu nombre no me deja en paz No hay forma de volver a enterar Y darle vueltas de reloj y arena Espera Y me pierdo en cada espacio y cada esquina de la soledad Espera Que no podré sobrevivir Espera Que no estoy listo para renunciar a ti Espera Que se incendió mi corazón Espera Mis sueños rotos corren en tu dirección Sin ti las noches me disparan a traición Espera 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 No podré sobrevivir Si no estás junto a mí ¿Cómo tú esperas que yo sin ti pueda vivir así? Espera Espera No podré sobrevivir Mi corazón sin dirección Sin tu calor Sin tu calor Ay no puedes sobrevivir Espera 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 Siempre aprendí de mis errores Pero nunca celos o envidia de nadie Jamás yo sentí Hasta que el destino me puso ante mí Tu mirada de ángel Y así comenzó mi obsesión, mi delirio Por conquistarte Pero al saber que no eras libre No me alejé y en cambio quise Estar lo más cerca posible de ti Es fijarte y seguirte allí donde vas Envidia, me muero de celos y envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y siempre me estoy imaginando Las veces que él te hace suya No puedo aguantar tantos celos Me muero de envidia Envidia, queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tanto derroche Queriendo cambiar yo mi vida por la de ese hombre Y amarte hasta que se te olvide Tu nombre Va contra mis principios, mi moral, mi dignidad El tener sentimientos de amor Por una mujer ajena Por una mujer ajena Que será mi condena Que me va a matar Envidia, me muero de celos y envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y siempre me estoy imaginando Las veces que él te hace suya No puedo aguantar tantos celos Me muero de envidia Envidia, queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tanto derroche Queriendo cambiar yo mi vida por la de ese hombre Y amarte hasta que se te olvide Su nombre No puedo aguantar tantos celos Estoy que me muero de envidia Ay, me muero de envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y te hace suya No puedo aguantar tantos celos Estoy que me muero de envidia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estos celos con mi vida van a terminar Los malditos celos No sé lo que me pasa Esta maldita envidia Que va a acabar conmigo, yo lo sé Si no te hago mía Va contra mis principios, mi moral Querer amar a una mujer que es ajena Vivir así no puedo más En esa agonía Vivir así no puedo más Te digo no puedo más Vivir así no puedo más No puedo, no puedo más Siento pena Siento pena Pena porque te quise De veras Rabia porque te di Lo que nunca Imaginaste un día Tener Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún Tú me extrañas Lo noto en tu voz Lo noto en tu voz las veces Que llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque fijas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Mira si yo sé Tanto de ti Que me atrevería a decir Que en las noches al dormir Me imaginas junto a ti Devorando como el mar Toda tu malicia Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Te conozco a ti Te conozco bien Que estás arrepentida Yo que conozco a ti Yo que conozco tu cuerpo Yo que conozco tu cuerpo y tu piel Yo que conozco tu cuerpo y tu piel Me atrevería a jurar Que me extrañas mujer Te conozco a ti Te conozco bien Te conozco bien Que estás arrepentida Que tú volverás Que tú volverás Que tú volverás a mi puerta Y para ese momento siempre estará abierta Te conozco bien Te conozco bien Que estás arrepentida Tú regresarás Y aquí te espero negrita Pamparadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Volverá! ¡Otra vez! ¡Yo lo sé! ¡Dime qué! ¡Volverá! ¡Otra vez! ¡Yo lo sé! ¡Dime qué! ¡Volverá! 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 Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Otra dosis de agonía yo sin encontrar alguna solución Todo me recuerda a ti en esta habitación Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos el jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele el cuadro Yo sé que ni siquiera imagina El daño que me hace yo mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele la zeta Que para mí suerte olvidarte Y no tengo valor para empezar Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos el jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imagina El daño que me hace yo mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mí suerte olvidarte Y no tengo valor para empezar Duele, 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 duele Como duele la vida Duele, duele, duele No sabes cómo arde tu partida Tengo el alma destruida Por no tenerte Duele, duele Como duele la vida Duele, duele, duele Duele Como duele la vida Duele Otra noche de agonía Por no tenerte Y saber que no eres mía Como duele Como duele Tú no te imaginas Cómo duele Tú no sabes Tú no sabes cómo duele perderte Tú no sabes lo que es vivir sin verte Como duele Tú no te imaginas Cómo duele Tú no sabes No soy nada sin tu amor Sin escuchar tu voz No me conoces Y hace tres noches Que dormiste Entre mis brazos Ya no recuerdas Las tantas cosas Que conmigo hiciste tú Cómo creerte Si te morías Cada vez Que me besaban Y hasta decías Haber anhelado Siempre un hombre Como yo En ocasiones Tapé tu boca Para que No se escuchara Los fuertes gritos Enloquecidos Que trotaban De tu ser Ahora te empeñas En ignorarme Cuando te miro a los ojos Pones la cara Como sintiendo enojos Como si yo fuera un extraño En tu vida Si esa es tu forma Lamento mucho Haber estado Contigo Aunque confieso Y pongo a Dios Como testigo Que estoy muriendo Por tenerte una vez más No me conoces Y hasta una foto Tú me pediste Aquella noche Para guardarla Y acariciarla Y acariciarla Cuando te acuerdes de mí Ahora te empeñas En ignorarme En ignorarme Cuando te miro a los ojos Pones la cara Como sintiendo enojos Como si yo fuera un extraño En tu vida Si esa es tu forma Lamento mucho Haber estado contigo Aunque confieso Y pongo a Dios Como testigo Que estoy muriendo Por tenerte una vez más Música 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 No me conoces mi amor Nadie se habla de lo nuestro Música De aquella noche sin freno Del temblor de tu cuerpo Y del calor de tus besos No, no me conoces Pero tú y yo lo sabemos Música Música Pero tú y yo lo sabemos Que fuiste leña y yo fuego Y ahora resulta Que no soy suficiente Que no soy suficiente Para ti Pero tú y yo lo sabemos Pero tú y yo lo sabemos Que fuiste leña y yo fuego Pero tú y yo lo sabemos Pero tú y yo lo sabemos Que fuiste leña y yo fuego Música 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 Solo quiero que vuelvas a mí Para otra vez poder sentir Lo que es amor Estaba muerto del dolor Sin ti mi vida ha sido gris Y no hay nada que me haga más feliz Que escuchar tu voz Oh, junto a mí Hoy contigo sé lo que es vivir Sin tu amor yo no quiero seguir Y ya no tengo miedo a amar Esta vez no tengo miedo a amar Oh, qué bello es amarte así Qué suerte es tenerte a ti Escuchar tu voz Oh, junto a mí Todo el tiempo que estuviste a mí Nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Qué ciego fui Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Esta llama de amor solo la enciendes tú Como extraño de tu rostro bajo el cielo azul Qué ciego fui Qué ciego fui Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Y pensar que hoy vives en mí Y no sabía que podía existir Este amor entre los dos Hay tanto amor entre tú y yo Tus palabras me llenan a mí Me motivan y me hacen sentir Y me hacen sentir libre Hoy vives en mí Todo el tiempo que estuviste aquí Nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Qué ciego fui Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Esta llama de amor solo la enciendes tú Como extraño de tu rostro bajo el cielo azul Qué ciego fui Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Todo el tiempo que estuviste aquí Nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Qué ciego fui Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Esta llama de amor solo la enciendes tú Como extraño de tu rostro bajo el cielo azul Qué ciego fui Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Solo quiero que vuelvas a mí Para otra vez poder sentir Para otra vez poder sentir lo que es amor Estaba muerto del dolor Sin ti mi vida ha sido gris Y no hay nada que me haga más feliz Que escuchar tu voz Oh, junto a mí Hoy contigo sé lo que es vivir Sin tu amor Sin tu amor yo no quiero seguir Sin tu amor yo no quiero seguir Sin tu amor yo no quiero seguir Ya no tengo miedo a amar Esta vez no tengo miedo a amar Oh, qué bello es amarte así Qué suerte es tenerte a ti Escuchar tu voz Oh, junto a mí Todo el tiempo que estuviste aquí Nunca te vi Nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Qué ciego fui Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Esta llama de amor solo la enciendes tú Como extraño de tu rostro bajo el cielo azul Qué ciego fui Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Y pensar que hoy vives en mí Y no sabía que podía existir Este amor entre los dos Hay tanto amor entre tú y yo Tus palabras me llenan a mí Me motivan y me hacen sentir libre Hoy vives en mí Todo el tiempo que estuviste aquí Nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Qué ciego fui Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Esta llama de amor solo la enciendes tú Como extraño de tu rostro bajo el cielo azul Qué ciego fui Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Todo el tiempo que estuviste aquí Qué ciego fui Nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Esta llama de amor solo la enciendes tú Como extraño ver tu rostro bajo el cielo azul Qué ciego fui Qué ciego fui Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Perdóname si yo te corto las alas Te retengo Te retengo en mi vida Te retengo en mi vida Atada a mi alma Y tu mundo es mi piel Que te quema o te calma Perdóname si yo te quiero decir Entregada a mi ser Y mis cuentos de alas Amándome más que a ti misma Si vivo para ti Debo confesar Que no tengo otra forma de amar Otra forma de ver Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perder De estar a tu lado y no merecerte De estar a tu lado y no merecerte Y siento tanto miedo Tanto miedo Que no puedo dormir Que no puedo creer Que estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Y que no es mentira Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado Y siento tanto miedo Tanto miedo Que no puedo dormir Que no puedo creer Que estoy enamorado Estoy enamorado Y que no es mentira Y que no es mentira Perdóname si yo te he lastimado Si mi forma de amar Para ti ya no tiene sentido No tengo más para dar Que no te lo haya dado ya ¿Y qué puedo decirte? Para remediarlo Si no tengo otra forma de verlo Otra forma de amarte Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo De perderte De estar a tu lado Y no merecerte Y siento tanto miedo Tanto miedo Que no puedo dormir Que no puedo creer Que estoy enamorado Y no quise Y que no es mentira Es que tengo tanto miedo De perderte tanto miedo Yo retengo tu vida Hasta la mi alma Tú me quemas y me calmas Es que tengo tanto miedo De perderte tanto miedo Ay no puedo dormir No puedo creer Mi amor es que tengo Es que tengo tanto miedo De perderte tanto miedo Pobre Déjame amarte Quiero entregarte Todo el amor que yo tengo en mi ser No quiero perderte No quiero perderte Déjame quererte Quiero acariciarte No quiero perderte No quiero perderte Déjame quererte Amanecer Un día más que te llamo a pesar que tú no estás Y es que todo alrededor me recuerda tanto a ti A tus cosas, a ese amor que vive en mí Que solo estoy, no puedo más Qué alegría si quisieras regresar Nuestra casa sigue igual, todo espera a tu llegar Hay necesidad en mí, por este amor Que en compasión, ya yo no puedo estar sin ti Se me sigue olvidando que no estás Te busco a mi lado al despertar Y me aperto a tu almohada sin querer Que conserva la aroma de tu piel Se me sigue olvidando que no estás Que tu amor ya más nunca volverá Mas yo sigo soñando que vendrás Pues no quiero aceptar la realidad ¿Qué voy a hacer si estás en mí? Si te llamo cuando sé que te perdí Es que todo alrededor me recuerda tanto a ti A tus cosas, a ese amor que aún está Vibrando en mí Vibrando en mí Que no me deja ya vivir Se me sigue olvidando que no estás Te busco a mi lado al despertar Y me aperto a tu almohada sin querer Que conserva la aroma de tu piel Se me sigue olvidando que no estás Que tu amor ya más nunca volverá Mas yo sigo soñando que vendrás Pues no quiero aceptar la realidad Sé que te has marchado y te sigo esperando Y es que se me sigue olvidando Se me sigue olvidando que no estás Converso en las noches con mi soledad Se me sigue olvidando Y me miro en el espejo Y me pregunto a dónde estás Se me sigue olvidando que no estás No puedo aceptar que se me fue Se me sigue olvidando Y me hago daño Cuanto te extraño Y yo me engaño Si pienso que te olvidé Rubén ¡Levanta los ejidos! ¡Levanta los ejidos! ¡Levanta los ejidos! Se me sigue olvidando Se me sigue, se me sigue, se me sigue Olvidando que no estás Y yo conservo en mi mente ¡Este amor está presente! ¡Se me sigue olvidando! Y yo no sé Ya a qué hacer tu vez Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Yo no sé Ya a qué hacer tu vez Se me sigue olvidando Yo no sé qué voy a hacer si no tengo tu querer Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Ya no sé qué hacer Nena, cómo te extraño Te extraño Nena, cómo te extraño A esa que tú sueles ofender Supo darme más que tú Que eras mi mujer Y aunque a ella la llamas por otro nombre De ella soy su hombre Y hoy ella es mi mujer ¿Por qué les mientes? Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti ¿Por qué les mientes? Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Yo que le pedías al viento Que algún día valoraras mi amor Tú mataste el sentimiento Me cansé de la tristeza y del dolor Hoy ya todo es diferente Tengo a alguien que valora Y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no busca, que no justifica Que no busca excusas Alguien que dialoga Para encontrar la solución En cambio tú a nadie En cambio tú a nadie le cuentas la verdad En cambio tú a nadie le cuentas la verdad Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Sé bien que pensabas que sin ti no era nada Te mueres por dentro al saber que no es así Te creías perfecta pero estás equivocada Y hoy existe alguien que me puede hacer feliz Hoy ya todo es diferente Tengo a alguien que valora Y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no busca, que no justifica Que no busca excusas Alguien que dialoga Para encontrar la solución En cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como Tante la gente En cambio yo no a ti Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada Ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Te quiero así Deliciosa e insospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así Estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando es verdad sale del alma Nos atude los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se encienden ya Me encanta Bien Bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Eh oh Me endulza Me endulza Me endulza Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Me vence, me amarra Mira que me hace bien, que me hace bien Te quiero así, tan precisa, equivocada Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espalda Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad Me vuelve el alma, me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se encienden llamas Bien Ay, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Tu amor me controla Me endulza, me encanta Me endulza, me endulza, me endulza Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Tu amor me controla Me endulza, me endulza, me endulza Me endulza y yo both Gracias por ver el video. La gente anda diciendo por ahí, que tú quisieras acercarte a mí, si tú supieras que te quiero amar, que hasta el cielo te quiero llevar. No me dejes solo con mi corazón, que está enloquecido con esta pasión. Si eres quien me deseas, nena, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ay, dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ay, dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Si yo pudiera acariciar tu piel, tu cuerpo entero quiero conocer, esta pasión no me deja dormir, este deseo no me deja vivir. No me dejes solo con mi corazón, que está enloquecido con esta pasión. Si eres quien me deseas, nena, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ay, dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ay, dímelo, ven dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ay, dímelo, ven dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ay, dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. No me dejes solo con mi corazón, no me dejes solo con mi corazón, que está enloquecido con esta pasión. Si eres quien me deseas, nena, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ay, dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ay, dímelo, ven dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. No me dejes solo con mi corazón, que está enloquecido con esta pasión. Si eres quien me deseas, nena, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ay, dímelo, ven dímelo, ven dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ya lo sé, que extraño es, verte aquí, verte otra vez. Te sienta bien estar con él, que si te pude olvidar, tu pregunta está de más. Yo también he vuelto a amar a quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme, trato de convencerme, que estás en el pasado y del alma y la mente te borré. A quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme, trato de convencerme, que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer. Yo trato de olvidarte, yo de mirar lo intento, pero no lo consigo. Ya lo ves, estoy en paz, nuestro amor tuvo un final, era lo más natural. Hace tiempo que olvidé, todo lo que pudo ser, yo sin ti volví a nacer. A quien quiero mentirle, a quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme, trato de convencerme, que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer. Oh no, a quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé. Te olvidé, trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A qué quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? ¿Por qué? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no lo consigo Comprenda que no pretendo ofenderla Tampoco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida De su cuerpo y de sus noches Confieso, me enamoré como un niño Y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve de suavezo Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer Hasta ayer Hasta ayer Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer Hasta ayer Mi dulce dama alegante Supe que tiene otra amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve de suavezo Piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer Hasta ayer Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer Hasta ayer Mi dulce dama alegante Supe que tiene otra amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí ¡Gracias! 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 Fue enredándome en sus besos Hasta que me volvió preso Y en su juego despiadado Y en su juego despiadado Me enredó con su pasión Luego vino la traición Y en su juego despiadado Y cuando yo fuera un niño Me dijo que su cariño Lo brindaba a quien quisiera Eres otra bandolera Que jugó con mi querer Yo no creo más mentira Ni en el chanto de mujer Ni en el chanto de mujer Yo te adoraba tanto, mujer Hace tanto que te miro, sé que no eres mi destino Y que tienes otro amor Por mi parte no hay problema, aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable mi cuartada Solo esquive tu mirada y poco a poco Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Que a la distancia y en papel Te estive cartas al olvido Que a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mi Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondida Y por motivos de rutina Te acostumbraste a otra mañana Y esperas volver a nacer Para gustarte en otra vida Con este loco que te mira Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Hace tanto que te miro Sé que no eres mi destino Ni siquiera una obsesión Por mi parte no hay problema Aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable en mi guardada Solo esquive tu mirada Y poco a poco Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Que a la distancia y en papel Te estive cartas al olvido Que a lo mejor tienen sentido Si las leyeras frente a mi Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por motivos de rutina Te acostumbraste a otra mañana Y esperas volver a nacer Para gustarte en otra vida Con este loco que te mira Volverme a un ser irracional Y amarte entera hasta el final A mi manera Este loco que te mira Si soy yo Solo Dios sabe que esa es la verdad Y que ese día llegará Este loco que te mira Si soy yo Mira donde va No mira pa' ya No me dice nada Pero me ama A escondidas Música 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 Equiparte no hay problema Yo voy a amarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte a mi manera Voy a adorarte A mi manera o a tu manera Voy a amarte como quieras mujer Y mi parte no hay problema Yo voy a amarte a mi manera Entregada, 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 entregada Entre mis brazos Y amarte a mi manera Sin decir una palabra Solo que te ame Ay, solo que te quiera Que te dé toda mi vida Eh, 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 mamá Solo vacío Me encuentro vencido No siento nada Mi mundo se ha ido Vuelve a mis sueños Y sueña conmigo En que tu alma Es mi único abrigo Que se devuelva Que se devuelva el tiempo Y quiera el universo Que todos los caminos Te conduzcan hacia mi Porque yo quiero vivir Solo por ti Quiero borrar Lo que no fui Quiero vivir Dentro de ti Amándote hasta olvidarme de mí Y quiero dar Lo que no di Hasta que vuelva a verte sonreír Para mí Junto a mí Junto a mí Quiero llenarte De amor De amor Infinito Quiero que quieras Quedarte conmigo Yo creo en tu palabra Yo sé que estaba Errado Y espero que algún día Llegue el tiempo De los dos Porque yo quiero vivir Solo por ti Quiero borrar Lo que no fui Quiero vivir Dentro de ti Amándote hasta olvidarme de mí Y quiero dar Lo que no di Porque yo Quiero vivir Solo por ti Quiero olvidar Lo que no vi Lo que no vi Lo que no vi Ella sabe darse toda en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego que se siente En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido En un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura y de verdad Vino ella Vino ella Y con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido En un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero Por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema Y se mete en mis penas Y me juego hasta la vida por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me he vuelto capricho de su desnudez Hoy daría todo por volverla a ver No hay nadie que me sepa comprender Como ella Maravilla de mujer No hay nadie Calma mis ganas de amar Como ella Y por eso quiero más No hay nadie que no más Dame más Como ella No hay nadie que no más Dame más Nadie más, nadie más Como ella Nadie más como tú No hay nadie como ella No hay nadie que me llene de ternura Como ella No hay nadie como ella No hay nadie como ella No hay nadie como ella Sabe darse en un instante Como ella Luce tan dulce, tan bella No hay nadie como ella No hay nadie como ella No hay nadie como ella No hay nadie como ella